Másito Chulpe Pa' que hagáis un chaquete y paz, el lunes que voy por ahí Pa' que hagáis un chaquete y paz, el lunes que voy por ahí Con pipas lo vais a hacer Con lonjas y chicharrón Invitáis a tu mamita, a mi abuelo y a don Simón Invitáis a tu mamita, a mi abuelo y a don Simón A Chihuahua Me voy, pa' pa' chauchete y de traer Y unos copas de hacer Y un yatipantón Un salpicón con lechuga, harta chicha para nacer Un salpicón con lechuga, harta chicha para nacer A Chihuahua Me voy, pa' pa' chauchete y de traer Y unos copas de hacer Y un yatipantón también Un salpicón con lechuga, harta chicha para nacer Un salpicón con lechuga, harta chicha para nacer Vamos arequipeños a comer ese chaquetripas A la segunda En cosechao el manzal Con lechuga, harta chicha para nacer Y un salpicón con lechuga, harta chicha para nacer Invitáis a tu mamita, a mi abuelo y a don Simón Invitáis a tu mamita, a mi abuelo y a don Simón A Chihuahua Me voy, pa' pa' chauchete y de traer Y unos copas de hacer Y un yatipantón también Un salpicón con lechuga, harta chicha para nacer Un salpicón con lechuga, harta chicha para nacer A Chihuahua Me voy, pa' pa' chauchete y de traer Y unos copas de hacer Y un yatipantón también Un salpicón con lechuga, harta chicha para nacer Un salpicón con lechuga, harta chicha para nacer Un salpicón con lechuga, harta chicha para nacer